El barrio es planada y un trabajo más... ¡Se quedó! ¡Adiós! ¡Adiós! No, coigan los choferes, Chalou. Son los chupapijas. ¡Afa, y la concha de tu madre! Me parece que a fin de año me retiro. Sergio tiene algo para decirles. Que me voy a Notavia a terminar la secundaria. ¿Por qué no querés que se entere nadie, boludo? Pues se me arrepiento. Sí, yo sé lo que voy a hacer. Cable, clay y facets. Tuviste 15 años a esa hora dándole y metiéndole y metiéndole. Esa energía, ¿dónde la pones ahora? Cojo. Yo... ...as... ...mai... ...me adolqué. ¿Un pub? ¿Un pub? No, necesitas un montón de plata para poner un pub. Si tenés un poco de cabeza, pensalo. Te lo digo de vuelta por la duda, pensalo. Bueno, Mariano, no soy tu maestra, yo ni la porra de tu mamá. Soy tu mujer, nene. Si no te ponés vos las pilas, no me las voy a poner yo. ¡Vamos! ¡Vamos, güey, quiero ganarlo, güey! ¡Vamos! 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 Y a los demás, ¿qué les pasa con esta historia? ¿Se identifican con esta historia? ¿Les pasó algo parecido? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!